Daniel Scioli anunció que Bahía Blanca va a tener el doble de policías. El gobernador de la provincia de Buenos Aires visitó la ciudad luego de que se sumara al plan de fuerzas locales. Dijo que su mayor preocupación es la seguridad y cuestionó a los candidatos opositores por hacer falsas promesas. Así que esto muestra nuestro compromiso, no en palabras. Porque veo que cuando hay campaña todos prometen soluciones para todo, tiene las soluciones más, que acá el sector va, le dice lo que quiere escuchar. Bueno, nosotros buscamos ser coherentes, constantes y podemos ver la evolución que han tenido este tipo de indicadores. Quiero llevarle más que nunca a la gente la tranquilidad, la comprensión a su preocupación y explicarle lo que estamos haciendo.